Hola, amigas, amigos, un gusto saludarles en ACM Canal cincuenta y cuatro. Bueno, con el tema, mire, hay muchos temas en este momento, hay bastante información relacionada con diferentes tópicos, desde lo que declaró el presidente de la república, desde lo que sale a decir Vicente Fox, pero el caso Ricardo Monreal merece una atención de seguimiento, de seguimiento porque, bueno, Monreal, un personaje con, pues ya se destapó, lo destapó Laida Sanzores, pues tienen bastante poder en Zacatecas, es evidente, lo había comentado en su momento cuando Saúl Monreal, el presidente municipal de Fresnillo, se lanzó sobre Laida Sanzores y la marcha de Zacatecas, luego no ha dicho mucho el el gobernador David Monreal, también hermano de Ricardo Monreal, pero lo que dijo Laida Sanzores destapa a un ricachón millonario que quiere ser presidente de la república, es cierto, pero le destaparon muchas cosas, entonces Ricardo Monreal pone fecha para irse, creo que se tarda, y creo que también, también creo que desde la Secretaría de Gobernación, desde Presidencia de la República, están midiendo el impacto de su salida, no hay de otra, y ya, ya no es posible mantenerlo en el mismo lugar, es bueno, todavía quizás se mantenga lo que es el mes de noviembre y parte de diciembre, el propio Monreal dice que, que para diciembre y sus posadas, ya estaría en otro lugar, su lugar de destino podría ser el PAN, lo dijo Xochitl Galvez, pero no se animó Monreal en ese momento, por otro lado, Dante Delgado, del Movimiento Ciudadano, lo quiere como candidato a la presidencia de la república, es decir, lugares de destino ya tiene, y no son nuevos, solo basta, creo que solo faltaba esto, que le descubran quién es Ricardo Monreal, le decían ahí en el chat del Martes del Jaguar, Ricky Ricón Canellón, pues bueno, eso es el asunto del senador Monreal, pero, pues, bueno, usted ya vio el Martes del Jaguar, pero me parece bastante, bastante grosero todo este tipo de propiedades que tiene la familia Monreal, y dicen que es poco, tengo amigos en Zacatecas que dicen, no, 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 los Monreal son dueños, son los dueños de Zacatecas, eso que sacaron es poquito todavía, y ante esta exhibición de propiedades de la riqueza de la familia Monreal, obviamente capitaneados por Ricardo Monreal, el senador, el senador Ricardo Monreal, pues no le queda mucho margen de acción, por supuesto, salió inmediatamente a una rueda de prensa, a decir que, pues, Laida Sansores debe ser sometida a una, bueno, pues sí, a que le quiten el foro y a dejar el cargo, no creo que suceda, pero ya definió, desde luego, Ricardo Monreal, diciembre, si continúa o no en Monera, pues, para continuar, ya no le falta mucho, ahora, que esos senadores fueron ahí por su propia voluntad y que le dieron el beneficio, no de la duda, sino su respaldo, habría que ver con el secretario de gobernación, cuál es verdaderamente la capacidad que tiene Monreal de jalar a tantos senadoras y senadores, y cuántos quedarían, porque más vale que se queden los que son y no estar haciendo cuentas alegres. El senador insistió en que pedirá el desafuero de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, tras la divulgación de información en persona, en su persona, en la última emisión del martes del Jaguar, pese a un amparo. Pero Laida Sansores también, pues, tiene su aparato jurídico y dijo que no, no hay ninguna, y ningún impedimento para que ella hiciera este, este tipo de publicaciones. Laida Sansores ha generado cualquier cantidad de información, esto de que lo define en diciembre y sus posadas, porque diciembre me gustó para que te vayas, pues, ya que sea tu cruel adiós mi navidad, es que de veras Ricardo Monreal cree que sin él, la cuarta transformación perderá en las elecciones de dos mil veinticuatro. Creo que está muy, muy alzado, está muy sobrado en el aspecto de que una ruptura le generaría a Morena la pérdida de dos mil veinticuatro. Ojalá que ya no, no ande componiendo canciones y deje de lado todo lo que es la politiquería para que, pues, se amarre y diga para dónde va, hombre. Monreal salió a declarar esto en la misma Cámara de Senadores, que es un delito y pidió el desafuero de laida Sansores. Cheque usted. ...que pueden solicitar la declaratoria de procedencia luego de integrar la carpeta de investigación y que es presumible la existencia de delitos y cuando la persona tiene fuero. La Cámara de Diputados es la instancia que corresponde para que por mayoría y mediante un procedimiento que establece la ley orgánica y el reglamento, se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. Con la denuncia penal presentada, donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer porque la protege el fuero de gobernadora, pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados, le quite el fuero para someterla al proceso ordinario. Esa es la primera pregunta. Entonces, no hay ninguna dificultad. Yo voy a insistir. Estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados. Ahí tiene usted lo que declaró Ricardo Monreal, que él es el bueno, que va a pedir la destitución de Laida Sanzores. Ok, y el diputado Hamlet García Almaguer declaró, no, esto no es verdad, no, no. Puede Monreal solicitar el desafuero como ya lo hizo, puede solicitar el desafuero Laida Sanzores. Esto dice un diputado de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer, quien es parte de la Comisión de la Cámara de Diputados que juzgará a los funcionarios acusados de cometer delitos, respondió a la pregunta. Puede, luego de que Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, asegurara que pedirá el desafuero de Laida Sanzores, gobernadora de Campeche, por incurrir en la ley al señalarlo en un programa del martes del Jaguar, no tardaron en surgir los comentarios en defensa de la gobernadora de Campeche o del debido proceso. Uno de ellos fue emitido por Hamlet García Almaguer, miembro de la Comisión jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que es el órgano legislativo responsable de juzgar políticamente a los servidores públicos que cometen presuntas omisiones o conductas sancionables señaladas por la Constitución. El también morenista respondió a Monreal que ni siquiera el presidente de la República puede dar órdenes o solicitar a la comisión el desafuero de la funcionaria que el presidente de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, acusa de intervención en comunicación o espionaje y uso de recursos con fines difamatorios. La declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara y no el senador. No puede venir a exigirnos actuar de tal o cual forma. Ni siquiera el presidente de la República o los integrantes del gabinete nos exigen, publicó en su cuenta de Twitter. Agregó que en particular no puede solicitar el desafuero y que la participación tiene que hacerse desde alguna fiscalía local o federal. El senador entonces no podrá, no está legitimado para solicitarlo. Además dejó que en el estado de Campeche exista fuero para los servidores públicos. Pues Monreal está muy molesto, obviamente, cheque. Pero les agradezco mucho su solidaridad. Aquí están un grupo de ellos y otro grupo que no sabía porque entre ellos se convocaron. Pero sí debo de decir que muchas gracias. Faltan muchos más a los que no se les avisó. Pero esta solidaridad del grupo parlamentario habla con toda seriedad de que lo que queremos es que no haya violadoras sistemáticas y contumaces de la constitución. Bueno, este tipo de evento, pues convocado por Ricardo Monreal, creo que son las últimas patadas de abogado que puede tirar en la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Y habrá que ver, yo creo que sí se encuentra en esa instancia, el definir qué tipo de daño pudiera causar Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores. Ahí tiene Alejandro Armenta, que es el presidente de la mesa directiva del Senado, identificado con Monreal. El otro que está de un lado es el senador por Durango, que fue candidato, que quiso ser candidato y que no fue. Este personaje también, el de Baja California Sur, el ex gobernador de Baja California Sur. Y habría que definir cuántos se van y cuántos se quedan. Este no es un tiro de Ricardo Monreal con Laida Sanzores, este es un tiro de Ricardo Monreal con el presidente de la República, porque está claro que no es el presidente el que ordena esto, pero tampoco estaría en condiciones el presidente de aprobar o apoyar a Ricardo Monreal en un asunto meramente personal. Personal porque esto se ha dicho ya desde hace mucho tiempo. Las tres personas que tuvieron con un millón de pesos cada una que andaban operando y que fueron detenidas por autoridades, llamadas telefónicas, actos de, pues, de, si usted lo quiere, no de corrupción, pero sí de influyentismo político. Eran los tiempos en que Monreal desayunaba cada lunes o generalmente los lunes con el presidente de la República y eso ya no ha pasado, no pasó más. Entonces, tiene que haber algo, algo en medio que opere. Y este se llama Adán Augusto López Hernández, una persona que como secretario de Gobernación, pues, es el enlace con el Senado de la República. Monreal está dando sus últimos tiros en Morena porque ya no tiene el, la fuerza que tuvo, el arrastre que tuvo en su momento para lograr, pues, tener de su lado a un grupo considerable de senadoras y senadores, ya no lo tiene. Y eso desde que Adán Augusto empezó a hacer la labor natural de trabajo, de diálogo con actores políticos de otros partidos. El mismo PRI sabe que el trato o los acuerdos legislativos no se hacen con Ricardo Monreal, sino con Adán Augusto López Hernández. No en vano el Partido de Acción Nacional, ya no quiere que entre ahí Adán Augusto López Hernández, a la Cámara de Senadores, más que cuando se ha convocado. Pues, a ver cómo le hacen y esta situación está bien cantada. Monreal se va en diciembre, que si define, que si se va o si se queda, si se queda ya sabe a qué se queda, que el candidato no va a ser, no las llega, no trae nada, no trae ningún activo, trae más pasivos y que Laida Sansores no se va a quedar callada. Fíjese que Laida Sansores podría incluso callarse algunas cosas de Lord Brother, pero no de Ricardo Monreal. Esta situación ya rebasó al mismo Mario Delgado, que sale a decir, pido unidad, pido unidad. Está rebasado Mario Delgado, nunca ha sido un buen dirigente, hay que decirlo. Y creo que Morena ha crecido más, obviamente, por el López Obradorismo, que por la acción que le haya puesto Mario Delgado al trabajo. Incluso Ignacio Mier Velasco, que sacó el paquete legislativo 2023, pues tenía que sacarlo, porque eso solamente requiere mayoría simple. Y esa la tiene Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Entonces, Ricardo Monreal tendrá que ser muy convincente, si es que se quiere quedar. Se queda a la porra y lo sacan de la coordinación política y se queda sin apoyos y se queda, pues, a espera de a ver qué sucede. Y eso no le va bien a Ricardo Monreal y su ego. Él quiere la candidatura. Entonces, la candidatura, él ya marca por dónde va, por el terreno jurídico. Es que voy a judicializar el proceso electoral de Morena para que me den la candidatura a mí. Pues, si no tienen cuidado, lo puede hacer. Si tienen cuidado, no puede hacerlo. Laida, no, pues, Laida, para que la quite de gobernadora, debe saber que el pueblo de Campeche la puso como gobernadora. No sucedió así con Ricardo Monreal. Él es senador plurinominal. Aquel pluri. Bien, bien, amigas, amigos, yo regreso con más información. Arrancamos, arrancamos y nos vemos más tarde con más, con más información.